La Embajada de México en Colombia celebró el natalicio de Benito Juárez con una ofrenda floral en el Parque México, en una zona exclusiva del norte de Bogotá, y posteriormente en una ceremonia solemne en el Capitolio Nacional, sede histórica del Congreso de Colombia. En el marco de la ceremonia en honor al Benemérito de las Américas, Valdivia Machuca destacó el apoyo de México para Colombia en el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y a la fase de post-conflicto. Así como también con un millón de dólares donados a la iniciativa de desminado para este país. Del mismo modo, hemos sido acompañantes inseparables de Colombia en todos los coros multilaterales y nacionales en los que ha existido la necesidad de reiterar, y esta necesidad continuará presentando en años próximos, la de reiterar la oportunidad, necesidad y obligación moral que otras naciones tienen que apoyar también este proceso. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.